Pero aquí cambia un poquito cuando yo me pongo a pensar y cuando es, ¿qué es un proyecto de vida? Y es más, cuando yo le pongo aquí proyecto personal de vida, ¿qué será? ¿Algo qué? Algo de cómo yo va a ser mi vida en el futuro porque ya, yo estoy aquí poniéndole mis talentos, mis cualidades, lo que personalmente son Entonces aquí no participa ni mi abuelito, ni mi abuelita ni mi padre, ni mi mamá Claro, ellos me van a ir, pero yo voy a tener que pensar hacia dónde voy a ir Entonces por eso ahí está el mojito pensando ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Hacia dónde van? Precisamente por eso, pasen Por eso, el proyecto personal de vida Aquí yo les pongo a pensar ¿Ven? ¿Se han puesto a pensar enuku on poder? ¡Ay, querida! ¡Claro ini!